Miradistas y colombianos, les envío un cordial saludo. Estoy en el barrio Las Ferias, en Bogotá. Aquí fue donde comenzó el Partido Mira hace 18 años. Debo decirles en el día de hoy que voy a renunciar a la presidencia del Partido Mira por compromisos de carácter profesional y por compromisos con Colombia. Pero quiero transmitirles que lo hago con plena convicción y alegría. Después de un trabajo de 18 años, en el cual hemos adquirido la mayoría de edad y con todos estos colombianos y miradistas que están respaldándonos, que no son pocos sino muchísimos y que cada día son y serán más, vamos a transformar a Colombia. Yo los voy a dejar con el doctor Carlos Eduardo Guevara, que va a ser el presidente del partido. Él llevará las banderas del Partido Mira. Pido que lo respalden, lo apoyen, lo rodeen. Él es un gran líder y desde el Senado seguirá avanzando. Y de mi parte, cuenten siempre que de donde quiera que esté, llevaré con orgullo las banderas de los ideales y de los principios del Partido Mira. Les quiero agradecer una y mil veces todo el amor, toda la entrega, todo el servicio, toda la disposición, las trasnochadas, las madrugadas, todo el esfuerzo que ustedes solo hacen y que es lo que hoy constituye nuestro partido. Me siento inmensamente orgulloso de ustedes, agradecido con ustedes y ante todo con Dios por lo que nos ha permitido vivir. Muchas gracias, los amo, los quiero muchísimo. Miradistas y colombianos, he recibido con mucha alegría y con honor a una designación dentro del partido, ser presidente del mismo. Eso me llena de mucha motividad porque estando aquí en el barrio de las ferias, recluyendo las firmas hace más de 18 años, construyendo un sueño que en su momento parecía algo imposible, pero que hoy, bajo el liderazgo del doctor Carlos Alberto Aena, ha generado que el Partido Mira sea un partido vigoroso, un partido constante, decidido, un partido de regiones, un partido internacional. Alegre también porque es el reconocimiento de una carrera de muchos años dentro del partido. Un principio, para todos los miradistas, que todos podemos entrar, que todos podemos alcanzar cargos de decisión, que todos podemos incidir en el país. Gracias porque Mira es un partido de oportunidades. A mí particularmente me dio la oportunidad de empezar como asesor, me dio la oportunidad de ser concejal de Bogotá, representante de la Cámara, senador de la República. Construí una carrera política desde cero, sin apellidos, pero sí con mucho corazón. Y ese corazón lo vamos a poner dispuesto al 100%, 200% para ser garante de todo lo que se ha venido construyendo por ustedes y bajo la dirección de nuestro partido. Muchísimas gracias a todos los miradistas. Estoy para servirles. Mira, partido político.